Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primer domingo de septiembre, estamos en septiembre y hoy es domingo y hoy viajaremos a la ciudad de Pinamar, hoy entrevistaremos a un arquitecto de la ciudad de Pinamar al señor Ariel Galera, así que ahora vamos a seguir esperando que la gente se conecte y vamos a invitarlo a Ariel así que ahí lo invitamos y vamos a esperar que se conecte hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? El invitado de hoy es Ariel Galera de Pinamar, de la costa, de la costa del mar argentino así que estaremos preguntando cosas de Pinamar al principio, ahí se conectó Ariel Ariel, ahí va no, hoy estamos aquí, hola hola, ¿cómo andás? ¿qué tal, Ariel? bien, muy bien, que rápido que te conectaste, bien, muy bien estaba, 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 estaba con el teléfono, a la expectativa, no te quería atrasar bien, muy bien, ¿estás en tu casa? estoy en casa, estoy en casa estoy en casa, un día fresco, lindo ¿y qué tal Pinamar? ¿está tranquilo? sí, está como, bueno, como todo, está raro, está raro porque, viste, la cuarentena y las diferentes fases y todo eso que parece que las cosas avanzan y retroceden todo el tiempo, es difícil pero está raro porque además se empezó, empezaron a permitir la entrada de propietarios entonces de estar medianamente todos solos a empezar a ver un movimiento la verdad que también está, está bueno, pero es raro en esto de ir y volver, viste, que no se sabe fase 3, fase 2, fase 1 justo eso te quería preguntar antes de empezar con las preguntas y para dejar, tipo, lo más picante al principio así se me olvido que, bueno viste que han, en la provincia de Buenos Aires están habiendo muchas tomas de terreno, ¿no? tipo, tomas ilegales y, bueno, acá en Buenos Aires están llegando a los medios que, bueno, que en Pinamar está habiendo muchas tomas de casas, ¿no? como hay vandalismos y hay tomas usted quería, justo hablaste de los vecinos que están volviendo porque vi también como hay una calavana de vecinos que caen a la costa a proteger sus casas ¿qué es todo eso? bueno, lo de los medios, la verdad no veo tele, viste entonces lo que me entero es por redes a ver en Pinamar, la semana pasada hubo así como una salida en medios porque precisamente fueron a desalojar terrenos o sea, como una cuestión casi nada de recuperar propiedad privada fueron uno o dos casos ahora bueno, y vos a lo ves y vos a su vez te pregunto esto porque trabajás en el planeamiento urbano en la ciudad, por eso sí, estamos en planeamiento y dentro del área de planeamiento hay como una subsecretaría que se encarga que es Habitat que se encarga precisamente de relevar estos casos y es como todo es como cuando todo cae en la pelota de los medios yo recorro, estoy no veo lotes tomados o sea, hay mucho movimiento hay mucha obra nueva pero también es cierto que eso corre cuando se habla de la costa acordate que está el partido de la costa está Villa Gesell y por ahí las realidades son diferentes pero no la verdad que no veo gente entrando y tomando lotes la verdad que sería un escándalo los vecinos rápidamente avisarían de hecho así pasó la semana pasada con dos con dos terrenos que se se recuperaron sí, sí se subocuparon y se recuperaron después no creo que haya nada sobre la media o sea lo que pasa siempre estará pasando igual bueno, porque también en invierno hay muchos robos y demás ¿no? también en casas privadas sí la histórica que pasa en estas ciudades es más que más que el robo el que se llevó el regador un artefacto o sea de que entren pateando una puerta robar las casas eso ya eso pasaba mucho cuando por ejemplo cuando era chico desde hace mucho tiempo están las empresas de alarmas monitoreadas claro entonces la verdad que eso más hay como todo el sistema de parqueros que aunque vos no vayas a tu casa estés cuatro meses sin venir hay como una o sea pasan cosas pero no es eso de esa pelota de los medios esa cosa que nada la escuchás a 400 kilómetros y parece que están nada que no quedó nada que arrasaron bueno no todo eso no ya a esta altura todos tenemos experiencia en saber cuando un tema entra en un medio cómo se agranda y cómo lo van llevando claro no Adrián no hay una por lo menos acá no tengo amigos en Gessel tampoco e intuyo que en el Partido de la Costa nada esté de estar por sobre la media ok pero sí es cierto que hay mucha gente que se está quejando y quiere entrar y quiere venir sí por eso estuve viendo que hay muy bueno porque también deben estar mejores casas más amplitud más tranquilidad sí y aparte es eso por ahí sí te robaron un regador un artefacto de luz y nada la gente quiere venir tiene sus propiedades pero bueno las dos cosas y Pinamar ¿qué tipo de sistema de salud tiene? ¿tiene hospital provincial municipal nacional? no tiene hospital municipal es grande lo que no tiene es clínicas privadas no hay ya a nivel mercado sacan cuentas y no les conviene o sea todo el mundo va a la salud pública y en todo caso viajar a Mar del Plata o Buenos Aires porque es un hospital imagínate que es para una comunidad de 40 mil personas y en algún momento en un fin de semana en verano tenés 200 mil entonces en este momento las temporadas pasan por pensar qué va a pasar desde la salud sí pero lo mismo tienen este dilema todas las ciudades turísticas o sea una ciudad que no está dimensionada para 200 mil personas a la vez y una llegada masiva de posibles pacientes pero bueno y que lo más cerca del hospital de provincia que tenés La Plata y Mar del Plata no Mar del Plata tiene Mar del Plata tiene la Plata y Mar del Plata tenés dos opciones más cercanas sí Mar del Plata tiene una estructura de salud pero bueno es lo mismo es una gran estructura de salud pero también está en una gran ciudad y recibe gente de todas las ciudades más pequeñas de la costa sí las especializaciones están en Mar del Plata bien y después también estuve viendo cómo sigue todo ese proceso que están haciendo de peatonalizar la ciudad estamos ahí hola yo te quedaste ahí no sé hasta dónde llegué que te vi te vi muy quieto digo qué pasó no justo había lo de la peatón era de ser peatones en la ciudad bueno no mirá estamos laburando para generar esta esta transición entre un centro por ejemplo que estaba ocupado por el auto pero viste el auto tirado ya no estacionado a decir bueno tenemos que convivir con el auto tenemos que convivir con la bicicleta e implementar ese concepto viste de las veredas ampliadas que es nosotros tenemos la particularidad de la topografía de los diferentes layers con los que se fue construyendo la ciudad o sea sin un por ejemplo un plan claro de veredas entonces cada uno la fue haciendo como mejor le parecía en el mejor de los casos entonces tenés a veces diferencias de nivel entre una propiedad y otra que se están se manifiestan en el espacio público y todo ese amontonamiento viste ahora parece parece que todos esos problemas que había que tocarlos con el tiempo ahora son todos urgentes o sea si vos tenés una ciudad que va a recibir gente en el espacio público debieras poder poder hacer que esta gente se distribuya bien por lo menos pueda elegir y eso tiene que ver con empezar a ordenar el auto algo que por suerte ahora mucha gente ve que es un problema y algo que estuve viendo que siempre me gustó de Pinamar es que la estación de colectivos está en la punta tipo está fuera de la ciudad casi es como lo primero que ves es la estación de colectivos y eso me parece genial en un punto y ahora estuve viendo que entré en Villa Gesell y Villa Gesell implementó lo mismo claro bueno sí Gesell le tienen la entrada desde la 139 pero antes estaba en el medio de la ciudad también sí con todos los conflictos que tenés con los colectivos de larga distancia entrando maniobrando doblando en calles muy estrechas la verdad que sí tanto Gesell como Pinamar porque Pinamar siempre la tuvo ahí creo yo recuerdo que desde chico que fui estaba ahí en la punta mirá no sé cuándo la mudaron pero no tenía una un servicio en show y casi Martín Pescador en Medusa por ahí estaba adentro de la ciudad cuando era chico ahora la verdad que no sé desde cuándo está en el acceso pero como decisión urbanística está fantástico buenísima sí y tu obra privada cómo va mirá ahí con el estudio con Pancho César estamos trabajando en proyectos que habían quedado del año pasado nos quedamos con obras terminadas que no llegamos a registrar fotografiar y todo eso porque viste la cuarentena nos sacó toda posibilidad de registro y un poco la energía como que parece demasiado superfluo ir a fotografiar una casa estamos volviendo al ritmo no y como estudio de arquitectura bien la verdad que por ahí con menos intensidad de trabajo que el año pasado pero bien bien porque cuanto menos trabajas más pensás o sea entonces te da tiempo para para elaborar algunas cosas con un poquito ponerle un poquito más de amor buenísimo así que bien bien bueno empezamos con las 10 preguntas y de todos los días y la primera es que esta te la queda escuchar porque no sé qué será un monumento de tu ciudad ¿hay monumentos en Pinamar? bueno primero voy a voy a contarte no sé cómo será con el resto de los invitados me tomé el laburo de ensayar las respuestas o por lo menos perfecto pero no me mentí a mí mismo o sea la primera idea que se me vino o sea no estuve buscando a ver vamos a complicarla vamos a hacerlo un poco más intelectual no mirá como monumento hay monumentos pero tenés viste en Bunge y el mar hay una que se llama dibujando espacios hay una gran escultura de acero inoxidable que se mueve acompañando el viento sí es más hace un par de años se cayó una tormenta la hizo mover demasiado es de un artista llamado Pájaro Gómez pero no bueno pero yo ¿sabés qué? me voy a la rambla una rambla que estuvo sepultada por la arena en realidad parte de una rambla en Ostende que sí me parece estas ciudades que tienen muy poca historia encontrar esos puntos de anclaje con no sé me imagino esto cuando era Médano llegaron unos belgas 1912 antes que Gésel o sea en la zona lo único que había era Mar del Plata pero una Mar del Plata inalcanzable por Médano sin ruta y eso fue sepultado por la arena y hace relativamente poco la buscaron la encontraron y quedó abajo del Médano y ahora es como un paseo costero muy corto o sea debe tener 10 metros con unas escalinatas ¿cómo se llama? búscalo como rambla vieja rambla de Ostende que está muy cerca también del viejo hotel Ostende que fue algo que se había hecho en paralelo y que también fue tapado por la arena y me parecen como dos cuestiones históricas como un es más en el hotel la gente se puede hospedar es una cuestión privada pero me parecen como estas ciudades que no tienen historia la verdad que a mí me gustó mucho pensar en la pregunta después si no es el museo la estatua de San Martín y todo ese tipo de cosas pero la rambla de Ostende es un lugar que tocan bandas en verano está esa cuestión con algunas luces y esas piedras que quedaron con las escalinatas medio esculpidas ahí en la arena y pensar que estuvo también mucho tiempo enterrado es como muy simple cuando lo ves si no sabes toda la historia capaz que pasas caminando y no le das mucha no me deja ir a la playa el google map pero ponelo en google como yo no estoy desconectado pero como Rambla Ostende y una cosa así te va a aparecer un botito ah claro pero sí creo que mira vos estoy acá sí anda bueno ahí está acá pero ahí no la ves porque ahí está la bajada desde la playa bien bueno nada es vieja bueno está bueno como ¿qué? ¿no sabías de los belgas en Ostende? claro ¿no sabías que era una ciudad? y en 1900 entre 1908 y 1912 empezaron a apostarles más trajeron materiales de allá por mar y después previo a la primera guerra se fueron y después quedó todo sepultado por la arena un tal Robet es más está el gusto de Robet la verdad que como historia es rica y no es muy conocida antes que llegara Carlos G se lo viste que también después fue la primera ciudad que se desarrolló estuvo sepultado en la arena todo o sea el viejo hotel que pensaban recibir a los turistas que ahora se recuperó y es un lugar que está muy lindo estuvo Sanctus Perí también ahí la verdad que tiene su historia y hay veces que queda entre nosotros acá entre los locales bien está bueno contar ¿una casa de película? bueno la primera que se me vino a la cabeza fue La Mala Parte ahí en Capri no sé si ya te la nombró todo el mundo sí dos o tres se me la contestaron bueno tengo un plan B que es las de Lautner en la Gran Lebowski que me gusta mucho también me gustan las dos pero no sé por qué La Mala Parte en ese lugar también de vuelta esculpida en la roca ¿y una casa de película en Pinamar que no sea la capotesta? ah la verdad que si es de película en Pinamar tendría que ser alguno de esos chalets ochentosos de los que hay muchos hay uno de Valiero pero claro Valiero esquivó la forma del chalé tiene el techo con pendiente y no entra dentro del lugar común pero si tuviera que hacer una película ¿y te acordás la calle? la de Valiero no está cerca de acá de la foca me suena pero no la vas a encontrar yo creo que no la vas a encontrar en el Google porque son esas callesitas curvas que hay alrededor del Golf si querés después te la paso pero es una obra que está buena está buena lo que pasa que fue modificada por algún propietario y bueno le ganó un par de metros cuadrados a un semicubierto una pasante que tenía y perdió un poco perdió el espíritu con el que había sido proyectada ¿y cuando un veraneante te viene a pedirte la casa de verano ¿hay mucha diferencia entre la casa de verano y la casa de película? ¿cuándo te la relatan? ¿cómo te relatan una casa de verano el cliente? está bien es eso es la película porque generalmente es eso es como se imaginan la vida en vacaciones ¿viste? porque tus cosas tus clientes en realidad son veraneantes sí 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 y en alguno de los casos bueno además una casa que puedan alquilar entonces tiene como ese usuario indefinido y todo el mundo se imagina la tardecita de verano el asado ¿viste? tomando algo y después resulta que el todos los días y el viento y todo ese tipo de cosas pero sí esa película es ¿viste? es escaparse de todo aunque sea mentalmente cuando la están proyectando y se arman unos lindos no sé se arman unas lindas charlas después por supuesto cruzado por presupuesto por tiempo de obra por todo eso que hace a la otra parte pero sí arranca como hacerse esa película me parece que está bueno igual ¿qué es lo que más te piden? además de la pileta y la parrilla ¿qué es lo que más te piden? ¿en lo que se basan? ¿en el living? ¿en el dormitorio? ¿en el baño? ¿en la terraza? ¿la cocina? y mirá los lugares sociales generalmente los lugares sociales sí la cocina abierta integrada casi no se hace hincapié en dormitorio vestidor ¿viste? toda esta cuestión de o sea el 80% de la atención está puesta en los espacios sociales la relación con el parque la relación con los vecinos y por ahí la habitación es si tenemos que resignar algún metro resignemos en la habitación porque en definitiva es el lugar donde vamos a dormir es vida de vacaciones aunque estoy pensando por ahí en los últimos años también está más esta idea de hacemos la casa de vacaciones y tal vez en un futuro con una buena conexión de internet podamos trabajar desde la costa ¿viste? que es como también es como otra otra utopía que hasta ahora ninguno lo pudo lograr pero pero sí eso de bueno pensemos la casa ya como si en la casa que no van a ser grandes por lo tanto laburás en las aislaciones laburás ¿viste? en cuestiones de que sea la casa si bien es la casa de vacaciones que no sea la casa de la casa de más o menos la casa de los 70 a los 80 casos inhabitables en invierno sin calefacción sin aislación bueno tus casas no son nada que ver a esto ¿no? ¿cómo se bueno a vos que ya te llegan con tu idea bueno ya saben que sos Ariel Galera y que haces un tipo de casa o luchás contra la gente o no publicás las casas que haces así no no hacemos casas así no igual a ver nadie nos llega gente que te conoce y gente que vino recomendada por alguien o gente que entró por la puerta del estudio y o sea siempre tratamos de que conozcan qué hacemos pero te aseguro que desde desde hace un tiempo también lo que te molesta es que te pidan siempre lo mismo ¿viste? que te hagan la referencia a una obra que ya hiciste porque después resulta que quedás quedás preso por ahí de tu misma obra y no estaba bueno acá se hizo todo un trabajo de reconversión de playas bárbaro de los balnearios en madera y la verdad que no hicimos ninguno nosotros una por no conocer a mucha gente y después porque de alguna manera si no hacen todo en hormigón y la verdad que no tenés casas en ladrillo pero es cierto cuando quedás preso de esa imagen es complicado igual mejor así no te vienen con el la terraza con el techo de cuatro aguas sí sí bueno también ya que haya pasado ese filtro está bueno que por ahí sí cuando arrancábamos a laburar con estudio cuesta y ahí aparte mostrabas imagínate cuando tenés cero obra construida ¿qué haces? mostrás obras que te gustan referentes no tenés tuyo para mostrar entonces es difícil arrancar ¿Y Campotestas funcionó de un puntapié para una arquitectura moderna algo de techos planos o pasó inadvertido? Yo creo que para el estilo de construcción del estilo de arquitectura de Pinamar o sea lo que viene a buscar el turista en ese caso sí pasó inadvertida para los profesionales y para todos la verdad que es un mojón es un referente y hay mucha arquitectura moderna en Pinamar que pasa sí esa presidibilidad atrás del chalet de los 80 que después el chalet de los 80 lo miro y lo admiro cuando veo toda la construcción de cajitas de Tarquini esas obras medias mexicanas que no responden a nada pues bueno de última el chalet puede no gustarme pero resuelve y es como la marca de un momento histórico claro es aunque en punto esto es que es verdad es más valorioso por supuesto aislaciones bien resueltas ladrillo como estructura y ladrillo como claro después empiezan a aparecer esas cosas entre medio entonces nada esta es linda acá estoy esta la compro por eso tenés mucho de eso tenés mucho de eso y está muy bien y cómo se resuelve este tema de la no reja la no reja en la ventana o la no reja en el cerco en el cerco que sea libre así bueno cómo se cómo se porque esto está bien político esto no bueno las ordenanzas no te permiten que tengas el cerco que no sea verde viste la verdad que tiene que ver un poco con lo que decías recién no hay una ola masiva de robos no hay una ola masiva de usurpaciones no hay no hay ni hubo entonces o sea la necesidad vos te das cuenta si fuera si fuera que eso está pasando estarían todas las casas cerradas con cerco y murallas está todo abierto no es que hay empiezan a haber cercos pero el cerco viste con alguna transparencia o sea entendiendo que no puedes tener unas calles que sean sucesiones de muros o sucesiones de de cerramiento vertical pero eso eso que acabas de preguntar es la pregunta y es la respuesta si realmente hubiera tiene que ver con lo primero si hubiera una política de de robo una política de de como decías recién de medios de que tuvieras un tema de usurpación todos esos frentes estarían cerrados y sin embargo yo miro por la ventana y están abiertos bien no la verdad que hay cercos pero no no es no es que se empiece a cerrar la calle que eso nos daría un poco de miedo sí sí aparte este es contrario ¿no? porque genera más violencia bueno por supuesto por supuesto imaginate y segregación la calle con 7 metros de ancho si tenemos pared de un lado pared del otro y lo que fuera nada no sería no sería esta ciudad o sea de todas maneras buscar un punto intermedio buscar alguna transparencia en un cerco para cuidarla no tanto la propiedad sino que no salga un chico corriendo a la calle en verano ese tipo de cosas hay un la ciudad de momentos de momentos privados sí tal cual un libro autor que querés leer mirá como te dije que no filtré lo primero que se me ocurrió ahí estaba buscando realmente un libro que tuve en la mano y que después me arrepentí de no comprar que se llama Steel Like an Artist ¿viste? roba como un ladrón y ideas para no censurar los procesos creativos me lo había recomendado hace un tiempo Ricardo Sargiotti ¿lo tenés? ¿cordobés? ¿arquitecto? bueno bueno estábamos estábamos charlando sobre en qué punto te autocensurás una idea cuando ves que esa idea no che esto ya lo hizo otro y en realidad viste está todo ¿qué no hizo otro antes? entonces empezar a no frenar los procesos creativos por nada por esta cuestión de tenerle miedo a que la idea a que la idea la haya laburado alguien él contaba que en una charla que nosotros también la tomamos para algunas veces cuando nos invitan a dar una charla para estudiantes que en Córdoba creo que en un congreso dos mil personas muestra su auto de Moura Casa Cascáis creo que es sí Casa Cascáis y en la charla y en la charla la noche comiendo le dice mañana cuando presente mi obra vas a decir que me la robé todos van a decir que te la robé a vos un proyecto dice no te preocupes Ricardo yo se la robé a Mies viste o sea son los tipos y por qué por qué no fregarse en tu idea que alguno la desarrolló aparte todos creo todos no sé si todos están los libros de arquitectura uno consulta las ideas están ahí flotando entonces nada es un libro que me arrepiento de no haberlo comprado cuando lo tuve en la mano bien así que bueno la podés comprar en la próxima sí 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 la tengo que buscar no sé si se percibe música para recorrer una ciudad bueno ahí me muchas y te la voy a hacer ahí corta después ya extendemos pero ¿sabes? en el 2007 en ese 2007 Buenos Aires me fui a la Bienal de Arquitectura viste una semana que para un muchacho del interior parezco Palito Ortega con la guitarra pero para un muchacho del interior Buenos Aires el choque es grosso estaba parando en San Isidro y la ¿2000 cuánto dijiste? 2007 2007 sí muchachito ¿cuántos tenías? ¿30? nah por eso te digo pero no había estado creo que no había estado nunca solo en Buenos Aires ¿en serio? sí sí o había ido muy puntual viste a hacer algo bueno pero los 30 ya era bastante grandecito sí sí pero moverse en San Isidro en tren a la mañana desde San Isidro hasta Galerías Pacífico era una aventura en ese momento había salido el disco viste con la banda de sonido de Into the Wild por Eddie Vedder bueno la verdad que la voz épica de Vedder saliendo de la estación de tren en retiro y caminando no te digo no te digo me gustó mucho esa sensación de hecho me acordé lo primero que me acordé cuando leí tu pregunta es eso después qué sé yo pasa por es eso es la música y las sensaciones viste ahora no estamos andando en auto ni saliendo con mis hijas pero ponerles un Foo Fighters y digo habrá momentos hay momentos pero en ese momento Into the Wild y hacía esta esta cosa del flaco en Alaska entrando y uno en un paisaje completamente diferente pero no menos salvaje que es para para alguien que no está acostumbrado a Buenos Aires al tren a los apretujones recorriendo la ciudad no sé a mí en ese momento me marcó fíjate que ahí me estoy acordando sí y la película ¿la habías visto antes de la música? no yo creo que la película yo creo que escuché el disco primero después leí el libro y después vi la película me parece que el orden fue ese la verdad que me gustó viste cuando dicen no la película me decepcionó la verdad que ¿el libro está bueno? el libro está buenísimo lo tenía por acá sí el libro está el libro son esos que lo compré me acuerdo en Gessels la librería se llama Casa Bom en verano y mientras Verónica mi mujer hacía un par de compras ya me había leído 20 páginas sentado en la vereda sí sí me gustó mucho me gustó mucho porque en la película el chico queda como es medio bobo en un momento viste queda como medio tonto es que te en realidad qué sé yo es un tonto pero es una lectura y otra es resistirse a todo lo que viste familia de clase media con un futuro que se le iba a venir predecible para él aburrido para él y después viste no en el sentido que se muere ahí como a la veda de una ruta sí a 200 metros 200 400 metros de un lugar donde podría haber salido comiendo plantas que no tenía que comer viste por eso se comió a Bobo pero sí se supone que en semejante travesía uno antes de se instruiría viste pero qué sé yo porque se comió las pepitas bueno sé las pepitas sí algún fruto sí un árbol que era venenoso fijate que sí quedarse ahí en el colectivo y tenía una salida relativamente cerca o sea pero bueno el flaco también rompió con todo viste una cosa muy punk viéndose el futuro que se le venía que por ahí sería el mismo de su padre de su abuelo bueno a probar otra cosa le fue bien en todos los laburos que había encarado mientras tanto pero bueno terminó ahí y hace poco se acabó en el colectivo de ahí sí justo te iba a decir eso justo te iba a decir claro la gente iba a peregrinar ahí la contaminación todo sí ya al extremo al extremo somos depredadores el humano es un ser depredador todo lo que toca destruye un auto para alquilar en California ah bueno esa no sé si el auto la combi viste la Volkswagen sí también te la ha de haber dicho alguien no no ser feo ser feo muy mal pero me imagino si estoy en California no más de 60 kilómetros por hora porque no tienes mucha velocidad pero nada con las tablas y todo eso aunque sea para la foto pero no no me imagino en California esa también recorriendo ¿cómo se llama la Volkswagen? sí la Volkswagen no sé azul roja viste en un momento le tocaban una banda y decíamos bueno vamos a comprar una de esas y vamos a tocar por ahí después eran incomprables creo que hasta hace poco se fabricaba en Brasil no sé si Volkswagen tenía planta y fabricaba fabricaba esa ah puede ser porque en realidad los que venían acá en una época eran mexicanos la Volkswagen el Golf todo era mexicano ah mirá bueno yo sé que esta se fabricó en el último lugar que se estaba fabricando era en Brasil y esta hace relativamente poco y es un modelo es un modelo de nada creo que de los 40 ahí busqué un poco de data que por supuesto ya me lo olvidé ahí te busqué vos naciste en Villa Gesell o en Pinamar no nací en Villa Gesell hasta hace hasta 2015 viví en Gesell pasa que hace 20 años que laburo acá y cómo se dice que vive en Gesell que sos Gesellino 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 sí bien y por ser Gesellino sos surfer qué relación tenés con el mar y el mar de grande poca y de chico iba mucho o sea viste que el mar es como la casi como la plaza de ustedes uno va va mucho pasa que el mar para curtir al mar necesitas tiempo viste ir a surfear no es ahí entró una llamada sí entró una llamada qué te iba a decir no el mar es una maravilla o sea y la relación es salgo ahora a correr a caminar o en algún momento una pasada una pasada en el auto si estamos haciendo algún laburo pero la verdad que admiro mucho a la gente de mi edad que va y está un par de horas y se mete con la tabla la verdad que nada sé que está ahí el problema de saber que está ahí claro ahí está esa una de esas o ahí mirá una de esas claro creo que ¿cómo se llama esta película? había una película de una banda falsa de rock que quedan todas de groupies ahí se fue ¿qué pasó? tocó más un botón a ver vamos a invitarlo de vuelta casi famosos era la película ahí está ¿te fuiste? ¿te fuiste, Sariel? a ver si la puedo volver a invitar ahí está me corté el pelo hoy te fuiste te caíste otra vez quedé congelado ahí salí y volví a entrar a ver qué pasaba bien bueno disculpas te corté casi famosos ¿te acuerdas la película de Casi Famosos? ah sí no me acuerdo pero creí que ibas a hablar de Punto Límite una que trabajaba creo que Flea de los Chilipés creí que ibas a decir esa y ahí me corté estaba pensando si no ahí mi productor y tu qué socio compañero Francisco ahí dice Little Miss Sunshine ah estoy leyendo sí 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 con bien porque es mi es mi productor de revista también de Beat Revista sí 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 muy bien muy bien muy bien gran valor la próxima es ¿una atracción turística? la atracción turística del arquitecto nada las raras las raras para nada que eso estar en Uruguay y buscar en Atlántida la iglesia de Cristo Obrero por ejemplo de la de Odieste esas cosas y arrastrar a la familia de Punto o estar en Medellín e ir a ver las ruinas de la Biblioteca España bien porque porque son creo que es una una mentira que mi familia compraron que es bueno mientras tanto vamos a ese lugar podemos encontrar en el medio alguna otra cosa que les guste una plaza juegos y ahí arrastro a la familia pero nada me gusta supongo que la mayoría de los colegas deben hacer exactamente lo mismo nada visitar algún lugar ir a ver una obra que claro que ahora están en ruido ahora no ahora están todas desmanteladas ¿qué cosa? esas piedras con las que está revestida eso se inauguraron creo que en el 2007 en el 2013 esas piedras negras se empezaron a caer en el medio un cambio de administración política entonces dicen que un poco y un poco un poco se caen las piedras y un poco convenía desmantelarlas y desarmarlas todas ¿viste? ¿ahí? ¿cómo eso? no veo esa si se ve la estructura si eso si y vos sabés que esas están en en el ah yo sabía esto si es una ahí están esa no sé si esa foto no la saqué yo tengo la misma esa bien bueno nada vos sabés que lo bueno de eso ay qué tristeza sí sí y lo bueno y lo malo es que ese lugar está en el medio de lo que sería no sé un lugar viste ni siquiera complicado un lugar sí pero no o sea un lugar de laburo y en el te lleva hacia eso está en el medio de la montaña y más arriba hay un parque un parque turístico o sea como una gran reserva natural entonces el turismo pasaba por arriba de este lugar yo no digo de emergencia es muy de laburo pasaba por arriba y nunca paraban entonces esto parece como un punto medio donde además de ser una atracción cultural fue una atracción turística ahora no va nadie salvo los los arquitectos cuando queremos saber cómo está la obra pero nada conocés una parte de la ciudad que si no no hubieses conocido y en ese caso en particular de la obra viste que está apuntada eran bibliotecas y estaban los pibes los pibes un sábado al mediodía me acuerdo los chicos que se juntaban que iban a usar las computadoras y que ahora no podían entrar porque la obra estaba cerrada se juntaban igual afuera con maestros no sé si eran tipo boy scouts y lo que pasaba antes adentro de la biblioteca ahora lo hacían en el espacio exterior entonces está bueno comprobar cómo ya no la arquitectura pero cómo esos cambios de hábitos nada llevan cultura llevan actividad es un lugar donde no la tenían y eso no lo hacés no lo hacés sino es eso subiéndote al metro cable o no me acuerdo como se llama y recorres y ves todas las ciudades de arriba los techos y la verdad que como experiencia igual que esto de ir a Cristo obrero en Atlántida entrás y están los pibes porque hay una escuela al lado y no podés entrar y de repente te dicen mirá vamos a entrar con los chicos porque hay una excursión entremos igual que raro que ninguno de Manzanti no lo pudo como volver atrás no lo pudo como recuperar están con juicios en juicio viste lo que sería el gobierno la municipalidad juicio a la empresa constructora no sé Manzanti cómo está la situación legal porque aparentemente lo que decían las notas viste porque también en ese momento yo viajé hace dos o tres años estaba en los diarios como era la causa judicial y decían que no habían tenido en cuenta el empuje del viento ahí arriba entonces por presión estas especies de lajas caían caían y era un peligro entonces cayeron un par y antes de tener algún accidente lo que hicieron fue desmantelarlo por otro lado así que si ya tenía críticas desde el inicio ahora es como muchísimo peor porque como fue todo un fracaso lastimamente a mí me da mucha pena porque es arquitectura social la gestión fajardo que revivió Medellín con un montón de obras y que esta que era la más si querés la más icónica de todas pero bueno hay mucha buena arquitectura o sea Felipe Uribe las bibliotecas hay más obras de Masanti pero bueno esta también parece que está en la disputa política algunos dicen que no era necesario desmantelar completo en fin cambio de administración política y tienen las mismas mezquindades que en todos lados si obvio un puente que recuerdes que recuerdo mucho o sea lo primero fue pensar ninguno de Calatrava por ejemplo bien pero no el puente el puente de Brooklyn un puente colgante que lo caminás que ves como está como está el tránsito el tránsito pesado el vehicular liviano el de las bicis el teatonal esos esas te iba a decir cuerdas pero si funcionan como cuerdas tensadas enredadas la verdad que la vida y la cantidad de gente y la cantidad de películas y los Beastie Boys y todo eso se te cruza ahí la verdad que es todo es el monumento es el icono este te junta todas las preguntas si no ese ese por haberlo recorrido después hay un puente en carpinteria creo que se llama viste de Carrillo que es un puente peatonal no sé si lo viste que es un zig zag que no lo conozco que no lo conozco ¿cuánto? carpinteira carpinteira mirá creo creo viste tengo esta croquis dando vuelta y lo veo y me parece nada de una simpleza doscientos y pico de metros con cuatro columnas nada y pensado para lo mismo coser dos puntos con diferente altura de la ciudad peatones y ciclistas todo revestido en madera claro es este mirá está buenísima la verdad que sí sí viste que van a decir una simpleza para resolverlo tiene cuatro columnas pero hay dos en las puntas que te las esconden porque queda con una especie de estría para que crezcan enredaderas y esas dos pintadas de negro en la cara bueno nada lo que están viendo todos ¿y dónde es esto? ¿en España? carpinteira ya te digo el lugar Portugal Portugal sí la ciudad es carpinteira y bueno nada lo voy a poner ahora a mirar qué lindo sí simple sí perdón la próxima es una obra de arte que te comprarías para tener en tu casa no de vuelta un Richard Serra viste para caminar alrededor para subir vino ahí y me vino también alguna de Donald Shud para la terraza para el patio una cosa una cosa así algo que me permita interactuar digo porque nunca estuve ninguna debe ser por eso debe ser por la necesidad o las ganas de estar Donald Shud el de los gigantes la gente me acuerdo de los cubos algunos cubos con espejo algunos cubos de hormigón sí y después Richard Serra con el acero corten en una escala imposible será porque no estuve nunca en ninguna entonces pero creo que para ponerla en casa va a estar complicado pero bueno no bueno pero vos tenés un parque sí 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 este lo podés poner en el parque no esa sí esa sí la de Donald Shud sí o mira para la habitación de los niños ahí están los banquitos y los muebles para que jueguen sí sí claro ¿no? sí es muy simpático muy simpático pero una de no sé viste tener un Richard Serra próximo mirá que bueno esto para el comedor claro para comer sushi ahí tenés ahí tenés para que los chicos jueguen arriba y lo corten todo sí para hacer maquetas cuando cortás sobre vidrio no se raya claro claro por eso por eso yo tenía una mi compañera cortaba con viste el cartón no lo cortaba con trincheta sino lo cortaba con bisturí sobre vidrio para que quede perfecto con miática los chicos en el estudio cortan también sobre vidrio quedó algún recorte la verdad que perfecto yo no corto porque si no dejo todo con sangre esas cosas de hacer maquetas ahí está le podés comprar le podés comprar uno de estos a Pancho sí muy bien muy bien están buenos lo agradecer la próxima la próxima es un edificio italiano hay tanto hay tanto y es Scarpa hay tanto para ver no conozco no fui y si tuviera que poner entre las 4 o 5 puntos de las atracciones iría al cementerio Embrión o sea creo que la obra de Scarpa de haberla visto y de ver no sé en Castelvecchio esos 18 años pienso 18 años de obras no sé la cantidad de planos nada me imagino el detalle máximo supremo como esas cosas que uno nunca va a poder hacer entonces ir a admirarla ahí tenemos un cementerio sí cementerio aparte viste como temática la verdad que supongo que son esos lugares que vas y te abruman te abruman sí que te va a emocionar más cuando son lugares que los estudias los ves varias veces durante la carrera ahí tenés la tumba que mencionaste bien sí y me pasa con con Castelvecchio yo no no lo conozco no fui pero capaz que lo que digo es una burrada estuve en el Sul Solar en Buenos Aires sí y viste eso también como esos procesos largos de obra esa cuestión del uno a uno y de imaginarte la resolución de cada uno de esos temas en otra escala y por ahí alguien que fue a los dos te dice no estás picheando pero me pasa me pasa eso me pasa que ahí está bueno bueno eso el detalle el detalle el y vuelta después cuando te enterás de cómo fue la obra el proceso los tiempos el nunca resignar viste tengo que resolver tal cosa y bueno hagámoslo así que lo sacamos más rápido creo que en esas obras no pasa y en tus casas lo ves mucho a Scarpa o buscás algo más contemporáneo no vos sabés que yo creo que pero bueno es un poco que lo que hablábamos en la pregunta en la del libro o sea cuando uno proyecta vos no abrís la revista no estás viéndolo pero son todas son todas cuestiones que se mezclaron y las tenés todas condensadas porque nada cuando vas a tirar la primera línea en un papel nunca es la primera línea y nunca la hoja está en blanco hay tanto que hemos estudiado y que está dando vuelta entonces no conscientemente pero inevitablemente en esos procesos viste cuando hablamos de yo cuando laburamos hablo mucho de la intuición porque la primera idea no sabes bien dónde sale y la verdad es una intuición que es una intuición formada está basada en un montón de cosas pero directamente esto lo avienta al lado esto lo avienta al otro es muy difícil o sea ya te digo no me acuerdo que los temas nuevos de un disco ya no sé a qué hace referencia por un lado está buenísimo ¿no? y sos y sos mucho de ojear revistas sí 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 me encanta el libro me encanta la revista me cuesta más por internet pero sé que está bueno porque lo tenés ahí al toque o sea googleás y está pero también lo que tienes es saber qué buscar ¿no? ¿y qué buscas primero? ¿qué lees? ¿croquis? ¿arquitectura viva? ¿GA? ¿Zuma? mirá es muy fácil ahora Zuma Plot son nos llegan muy fáciles están en cualquier kiosco cuando yo arranqué estudiar no conseguías olvidate croquis arquitectura viva la GG bueno arranco arranco por ahí por Zuma Plot porque las tengo y después es como es como los vinilos ¿viste? como los discos donde puedo donde veo compro y después me pasa lo que te decía recién con el libro y muchas veces cuando vos ves los precios los tenés en la mano no los llevo y después me arrepiento de no haberlo comprado me pasa mucho y después digo no si lo tal está en internet y realmente en internet vos lo buscás una referencia rápida para bajar una foto y enviársela a alguien pero como una casa en construcción esta está en obra sí sí ¿siguen obra? sí están ahora colocando carpinterías porque quedó el año pasado a mitad del camino por un tema 100% económico ¿viste? y ahora están cerrándola la iban a cerrar antes pero los agarró la pandemia primero no se podía construir acá después no se podía traer carpinterías de Buenos Aires vidrio aluminio todo eso que eso sí complicó y ahora se está cerrando ah bien la próxima ah un hecho sucedido en tiempo sin celular que hoy se resuelve con un solo llamado súper doméstico el que me acordé pero un me acordé de chico ¿viste? cuando te empiezan a probar tus viejos y empezás a salir solo a hacer cosas me acuerdo que me habían dejado en la puerta del cine en Gessel que yo estaba a 30 cuadras de mi casa 105 entre 2 y 3 yo vivía en la 120 vos sabés que se cortó la luz y se cortó la luz en invierno en el cine y no hay película ¿viste? ¿y qué haces? te tenés que volver y esa historia de que a tal hora te pasaban a buscar y no te podés quedar de la puerta del cine y bueno otra cosa vos decís che teléfono público no había teléfonos públicos en Villajen no bueno acá había pero no funcionaba tampoco era tan fácil bueno bueno pero pasaba eso viste contexto lugar no me acuerdo la edad pero sí me acuerdo la caminata y qué hubiese pasado si nos cruzábamos en el camino 30 cuadras ahora vos sabés que las haces rápido caminando por suerte no estaba solo yo no me acuerdo bien con quién pero volví con alguien y esa cuestión de la domesticidad que 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 el teléfono vino nada bueno nada que voy a reflexionar sobre eso todo el mundo sabe pero pero sí igual que que mala suerte que que no esperaron 5 minutos para que llegues a la voltería y vuelva viste no pero es que arrancó la película no no es que la película arrancó arrancó la película estábamos dentro del cine no me acuerdo ni qué película era pero se cortó la luz dentro del cine ah directamente pum sí sí no nada nada y aparte imaginate no sé cuántos haremos sí no iba mucha gente de hecho el cine en invierno en Gessels creo que no sé si ahora está funcionando bueno ahora no pandemia pero digo un invierno normal no sé si estaba activo en Pinamar sí pero en Gessels y así que hace 20 años no no era otra utopía el cine en invierno bien esto quedó quedó así o después se cerró todo o quedó así la estructura al aire no eso quedó no eso quedó así ahí faltaba bueno así el pluvio sí sí no eso quedó así eso quedó así eso es una casa en la en la herradura eso quedó así y nada lo que se ve ahí es el pluvial pues se levanta ese techito ese techo de hormigón y bueno había que sacar el agua de alguna manera vamos a decir la escultórica había que sacar el agua y ya que la íbamos a sacar que se muestre el chorro ese grande bien que se ve y acá tenés otra mira a ver ella también está en construcción no está acá foto terminada no no es esa misma no no es esa misma esa está terminada es la que veíamos recién de sí no sé de dónde se está sacando pero sí si esa está terminada la tenemos casa ya se llama está publicada en esa estoy ahora esa es mi casa ¿esta? sí bien ¿te la hiciste para vos? esa la hice para mí claro o no se la pudiste vender a nadie no no es que no hago para vender soy malísimo para los negocios no no es un proyecto largo ¿viste? cuando la casa del arquitecto es larga larga la pensabas vas venís esa es la misma recién esta es la de la herradura ahí es donde está el pluvial ese está la viga el conducto de la salamandra así que es como una casa son varias casas porque depende de cómo le sacás la foto pueden ser tres casas diferentes está bueno eso sí está bien no había pensado pero sí sí ahí el volumen ese claro y si la sacás de atrás esta es una en Cariló que esa bueno está está ahí no están viviendo porque nunca se mudaron ¿por qué? ¿qué pasó? no no sé gente gente rara gente rara sí sí dejémoslo ahí dejémoslo ahí dejémoslo ahí porque nunca se sabe qué pasa con internet y los audios y las cosas ¿te pagaron? no sí tema dos hermanas una madre temas de salud y después esa está buena también esa es mi casa esa estamos allá y eso es un cumpleaños así que está bueno porque ¿el árbol es? ¿o es un falso? no esas son son unas columnas que están sosteniendo unas vigas porque no todo eso ahí en la punta es un voladizo entonces está con eso ¿es un árbol? es no pará son estas columnas que están por acá y ahí está es medio difícil mostrar pero pero no son unas columnas que van a buscar unas vigas que tienen dos metros acá arriba o sea todo el hormigón que no está en las vigas intermedias está arriba y ahí tenés otro agujero del vecino al lado sí esa es una una de las primeras obras del estudio y nada es como una vampara de hormigón está subiendo en la escalera entonces empezar a espiar qué está pasando del otro lado y acá ¿cuál es el motivo de esta foto? creo que sale el motivo de esta foto estábamos en un lugar ahí cuando salimos a vender cosas los fines de semana en el colectivo bombones galletitas ¿qué vendían? sí, sí todo ¿te acordás? en Buscavidas creo que había una de Brandón y Patricio Contreras no, eso fue hace dos o tres años cuando hicimos un anteproyecto para una obra se hizo en Ostende que fue dos kilómetros y medio de veredas bicisendas en un momento que estaba bueno porque la forma de contarle la obra a la gente vos armás un pdf un powerpoint lo que fuera presentación y nada esas cosas las entendemos nosotros nada más los arquitectos estamos relacionados a la gente no hay nada mejor que mostrarle la obra en el lugar si fuese un edificio te juntás en la puerta esto era un recorrido dos kilómetros casi y medio entonces la forma de ir contando cómo funcionaban con la obra en proceso no estaba terminada y estábamos en la famosa en la histórica pelea de los autos para hacer una vereda tenés que sacar un auto y bueno y un poco mostrar cómo iba funcionando y estaba bueno porque se comprobaba eso de que la gente no había vereda o sea era indiscutible como obra pero la gente se quejaba mucha gente igual de que le sacabas el auto estacionado de punta para dejar una bicisenda para dejar una vereda y cuando ibas con más gente colectiva y le mostrás cómo eso funciona no hay nada mejor que eso por más dibujo por más cuadro por más estadística la experiencia propia bueno y en ese caso era en el colectivo contándola ahí desde el colectivo bien y pero bueno y la gente da para el meme la virome no vengo a vender vengo a regalar una vereda una bicisenda bueno si alguien te quiere hacer una pregunta está abierto para que te hagan preguntas ya falta muy poco ya terminamos con las 10 preguntas pasó volando sí y esperás algún día que alguien te venga con bueno que una casa de ladrillo que una casa de madera estamos estamos laburando en una casa 100% bueno madera y chapa tenemos hecha en ladrillo que es lo que te digo viste cuando la imagen fuerte es esa de las fotos que buscábamos recién que por ahí es lo primero que googleás tenemos tenemos unas unas casas en ladrillo en Ostende que fueron viste a nivel por lo menos del colegio en la provincia fueron reconocidas son lindos laburitos porque es la reinterpretación del chalet nos dejaron ahí tuvimos un propietario que nos hizo de cómplice nos ayudó a se creyó lo que le contamos viste está contento y en realidad eso también a vos te conocí por 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 porque habían compartido un premio en Japón ¿no? ¿qué habían tenido juntos? sí en Dédalo Minos eso en Italia en Italia y una de las casas que mostraste recién ahí es una casa en Cariló cubaste también ¿cómo llegaste ahí? porque los dos habían quedado como finalistas ¿no? en la misma en el mismo año o algo por el estilo sí él había ganado un año antes una y y nosotros en esa que él también llevó como una final y nosotros también estuvo bueno porque estuvo expuesto es más nos mandó fotos desde ahí porque nosotros no viajábamos sí por eso me acuerdo de eso que me contó sí vos sabés que que no me acuerdo si es que mandamos o nos invitamos la verdad que a veces no sé qué yo por ejemplo la revista Wallpaper nos reconoció como estudio emergente y nosotros no mandamos nada nos enteramos después cuando te empiezan los tipos a preguntar y hacer como un seguimiento de otras obras yo el Dédalo no me acuerdo o sea nosotros a premios solemos no mandar sí a publicaciones ¿viste? porque nada igual viste que hay un montón de premios que te dicen anotate y después te dicen tenés que pagar tanto esto la verdad que no me acuerdo cómo fue y estuvo bueno te hubiese estado bueno viajar la verdad que ya nos perdimos dos o tres invitaciones no sé la verdad que a veces porque le das prioridad a todos los días ¿con qué casa fuiste? esa llamada Cubas la que estuvo ahí en Italia llamada Casa Cubas ok que no es esta ¿no? no es esa esa es una de las que terminamos este año y todavía no fotografiamos que está a la vuelta esa ¿qué es un casetonado? sí es un casetonado de una empresa brasilera que está laburando en Buenos Aires haciendo edificios y ahí tenés tu escura metálica ¿no? esos son unos perfiles W soldados en T bueno por suerte con un ingeniero que nos da mucha bola y nos ayuda a resolver ese tipo de cosas ah son circulares es verdad parecieron circulares son dos W como en T soldados como en T no en T entonces está bueno después se pintaron de gris para borrarlas un poco para que pasen no sean un elemento que llame tanto la atención y bueno pero esa todavía no la fotografiamos porque nos agarró la cuarentena cuando teníamos que registrarla no hay mucha foto dando vuelta a esa obra ahí te dice que sale de la nueva revista de Kappa ahora dice Francisco ah la de esta que decíamos de la grilla a la vista que es en realidad son dos casas que empiezan a formar un conjunto dentro de seis lotes tienen como una una historia y que sí porque es más apareces en el libro de Bisman de ladrilla así que una parte de ladrilla tenés que tener esa misma esa misma que ahí en ese momento era una ahora decimos la segunda que no la subiste a tu Facebook debe ser que no te gusta acá está no no sí lo que pasa es que son obras que por ahí terminamos en el 2000 no cómo no me van a gustar me encanta me encanta esa esa es la dos esa es la que estaba todavía en obra creo que tiene una curvita que está esquivando un árbol no lo que pasa es que a veces en las redes sociales en las propias viste es como che siempre lo mismo siempre lo mismo viste ahora siempre bicicleta siempre nada pienso en el otro y decís flaco pará no tenés otra cosa en tu vida entonces en algún momento hemos publicado estas obras muchísimos que ya quedaron dos o tres años atrás bueno igual ahora la publica el cap y nada está bueno está bueno no sabía que era tuyo este eso no es nuestro no sé qué es ya sé Nueva York ah bueno pero es ah pero eso sí pero claro esa foto de la Sila esa que yo me imagino que sí sí no no pero estás viendo una red social mía sí sí el laburo del ladrillo ese negro es genial sí 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 después la busqué la encontré la encontré y creo creo que por supuesto que es un laburo con panelería no está el ladrillo ¿te gustaría trabajar en una dimensión en una escala así? sí me encantaría claro claro ¿sí? pasa que en esa escala te digo las dos o tres veces justo ayer hablábamos con Pancho las dos o tres veces es más difícil porque laburás con otro actor social que es el desarrollador y de alguna manera decir bueno ahí sí es donde hay que ponerse firme para poder hacer algo que medianamente le aporte a la ciudad bueno hay también otro punto turístico eso está lejos cuando me fui a ver el edificio ¿te imaginarías llegar a hacer algo así acá en Pinamar? la verdad que no sé si algo así porque habría que ver cuál es en realidad cuando digo algo así está buenísimo claro me encantaría pero digo no sé si eso es propio para hacer propio de Pinamar sí un lugar donde tratar de hacer un laburo un desarrollo que tenga que ver con que uno lo pueda pensar que no tenga que ver solo con el rédito y el metro cuadrado el rédito económico el metro cuadrado que lo tenga porque si no no justifica que el propietario el desarrollador sea un aliado pero harías ¿harías departamentos en Pinamar o estás en contra de la torre de la verticalidad? no es que el código bueno el código en Pinamar es bastante restrictivo en cuanto a altura o sea lo que acá se llama torre no es un edificio no es un edificio